Un saludo a toda la gente de lecturas millonarias. Hoy vamos a ver un libro que desde mi punto de vista está en el top 5 de los mejores libros que se han escrito en relación a la educación financiera y la libertad financiera. Se considera un clásico de clásicos y ha sido recomendado en varias ocasiones por la mayoría de personas que han sido altamente exitosas alrededor del mundo. Estamos hablando del libro Los secretos de la mente millonaria de T. Hart Becker. Antes de comenzar me gustaría pediros que le deis like al vídeo, que lo compartáis entre vuestros contactos y que finalmente activéis la campanita para recibir las notificaciones del canal. Esta es la manera de saber que realmente os gusta el vídeo y nos sirve de gran motivación para seguir creando más contenido como este. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Una de las cosas que se repiten de manera constante en este libro son las palabras patrón, dinero. La mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre el hecho de tener más dinero y más éxito. Los investigadores han demostrado una y otra vez que independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría de las personas que ganan la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original. Es decir, a la situación que les resultaba cómoda manejar. Por otro lado, los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aunque algunos millonarios que se han hecho a sí mismos pueden perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria. Es curioso porque cuando hablas con una persona, generalmente en tan solo 5 minutos puedes predecir el futuro económico que tendrá el resto de su vida. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado, y especialmente de niño, cuando eras todavía más pequeño. Te enseñaron a pensar y actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento, que a su vez se transformó en reacciones automáticas, reacciones que te dirigen luego el resto de tu vida. Es probable que durante tu infancia escuchases cosas como por ejemplo, el dinero es el origen de todos los males. Los ricos son avariciosos y mezquinos. Los ricos son malvados y mala gente. Está podrido de dinero. Para tener un poco de dinero tienes que matarte a trabajar. El dinero no crece en los árboles. No todo el mundo puede ser rico, y el clásico acepta tu realidad. Esto no está hecho para todos. Y es aquí donde reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras un niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. Pero ahora solo tenemos dos alternativas. Nos quedamos como siempre y vivimos en la mediocridad hasta el final de nuestros días, o por contra aprendemos cómo funciona el dinero para crear la vida que siempre quisimos. Y esto es lo que vamos a ver a continuación a través de los diversos archivos de riqueza que nos muestra el libro. Archivo de riqueza número 1. La gente rica piensa, yo creo mi vida. Por contra la gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Si quieres crear riqueza, es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al volante de tu vida, especialmente de tu vida financiera. Tienes que pensar que eres tú quien crea tu prosperidad, que eres tú quien crea tu mediocridad y que eres tú quien está creando tus apuros en torno al dinero y al éxito. Consciente o inconscientemente, sigues siendo tú. Archivo de riqueza número 2. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder. Cuando tu intención es tener lo suficiente para pagar las cuentas, eso es exactamente lo que obtendrás. Justo lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y ni un céntimo más. Si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te haga rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Hay una frase que dice, si apuntas a las estrellas, llegarás a la luna. La gente pobre ni siquiera aspira al tejado de su casa y después se preguntan por qué no prosperan. Es todo una cuestión de mentalidad. Archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. La razón número 1 por lo que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere. Dicho claramente, si no estás obteniendo la riqueza que dices que deseas, es muy probable que sea porque en primer lugar, subconscientemente, no quieres en realidad riqueza. O en segundo lugar, porque no estás dispuesto a hacer lo que haga falta para crearla. La mayoría de la gente que conozco que no es próspera económicamente tiene límites en lo referente a cuánto está dispuesto a hacer, cuánto están dispuestos a arriesgar y cuánto están dispuestos a sacrificar. Archivo de riqueza número 4. La gente rica piensa en grande. La gente pobre piensa en pequeño. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres enfocar el juego? ¿Quieres jugar en las grandes ligas o en las pequeñas? ¿Vas a jugar a ser grande o a ser pequeño? Tú eliges. La mayoría de las personas eligen jugar a ser pequeñas. ¿Y por qué? En primer lugar, por el miedo. Les asusta terriblemente el fracaso y todavía les da más miedo el éxito. En segundo lugar, la gente juega a ser pequeña porque se siente pequeña. Se siente indigna. No se siente lo bastante buena o lo bastante importante para ejercer una auténtica influencia en la vida de las otras personas. Archivo de riqueza número 5. Los pobres miran a menudo el éxito de otro con resentimiento, con celos y con envidia. Los critican, siempre les recuerdan la suerte que tienen y lo estúpidos que son. Debes tener presente que si tu visión de la gente rica es mala de cualquier modo, forma o manera y quieres ser una buena persona, jamás podrás ser rico. Es imposible. Tú no puedes llegar a ser algo que desprecias. Archivo de riqueza número 6. Aquellos que tienen éxito consideran a otras personas prósperas como una motivación. Les ven como modelos de los que aprender. Se dicen a sí mismos, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo. Tomando modelos de referencia es una de las principales maneras en las que aprendemos. Archivo de riqueza número 7. Cuanto más grandes sean los problemas que puede resolver, mayor será el negocio que podrás manejar. Cuanto mayor sea la responsabilidad que puedes asumir, a más empleados podrás dirigir. Cuantos más clientes tengas, más dinero podrás manejar y también más riqueza podrás administrar. Grábate esto en la mente. Tu riqueza puede crecer únicamente hasta donde lo hagas tú. El objetivo es que crezca hasta un lugar en el que puedas superar cualquier problema u obstáculo que se interponga en tu camino de crear riqueza y conservarla. Si te conviertes en un experto en manejar problemas y superar cualquier obstáculo, ¿qué puede impedirte alcanzar el éxito? La respuesta es nada. Y si nada puede detenerte, te vuelves imparable. Y si te vuelves imparable, ¿qué opciones tienes en tu vida? La respuesta es todas las opciones. Archivo de riqueza número 8. ¿De dónde procede la baja autoestima? Es lo de siempre, nuestro condicionamiento. En la mayoría de nosotros procede de oír muchas más veces la palabra negativa no que la afirmación sí. También de escuchar las palabras, lo estás haciendo mal, en lugar de lo estás haciendo bien. Y otras cosas del estilo, eres un estúpido, en lugar de que te digan lo increíble que realmente eres. Escucha bien la siguiente frase. Si un roble de 30 metros de altura tuviese la mente de un ser humano, solamente crecería hasta una altura de 3 metros. No caigas en la trampa de las creencias limitantes y del pensar que estás viviendo la vida que tienes porque así te ha tocado. Simplemente invéntate una historia nueva, mucho más productiva y vive en ella. Archivo de riqueza número 9. Estoy seguro que alguna vez has escuchado el siguiente consejo. Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un buen trabajo con un sueldo fijo, sé puntual, trabaja mucho y vivirás feliz toda tu vida. Por desgracia, este sabio consejo forma parte de un cuento de hadas. No hace falta darle demasiadas vueltas. Solamente revisa tu propia experiencia y la vida de la mayoría de las personas que te rodean. Y en relación a obtener un sueldo fijo, no hay nada malo en eso, a menos de que interfiera en tu capacidad de ganar lo que realmente mereces. El problema es que generalmente interfiere. Muy pocos son los que se han hecho ricos trabajando para otra persona. Archivo de riqueza número 10. La gente pobre y la clase media juega al juego del dinero sobre una sola rueda. Creen que el único modo de hacerse rico es ganar mucho dinero. Y este ha sido su problema durante toda la vida. Sus gastos aumentan siempre en proporción directa a los ingresos. Lo normal en nuestra sociedad es lo siguiente. Tienes coche, ganas más dinero y te compras un coche mejor. Tienes casa, ganas más dinero y te compras una casa más grande. Tienes ropa, ganas más dinero y te la compras más bonita. Tienes vacaciones, ganas más dinero y te gastas más en ellas. Por supuesto, hay algunas excepciones a esta regla, pero muy pocas. En general, al aumentar los ingresos, los gastos incrementan de igual forma. Por eso, los ingresos por sí solos nunca crearán riqueza. Archivo de riqueza número 11. Es casi seguro que te cuesta administrar tu dinero de un modo que te resulte fácil y eficaz. No sé tú, pero a mí en la escuela jamás me dieron la asignatura de administración de dinero. En lugar de eso, me hicieron memorizar las fechas de los reyes, de sus hijos y hasta de sus tíos. Algo que utilizo prácticamente cada día, sin excepción. Piensa que la única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el fracaso económico es lo bien que administras tu dinero. Es sencillo. Para dominar el dinero, debes administrarlo. Pero es importante que comprendas que antes de lograr una gran cantidad de dinero, debes adquirir los hábitos y las aptitudes para administrar una cantidad pequeña. Recuerda que somos seres de hábitos y que por lo tanto, el hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Archivo de riqueza número 12. Para ganar al juego del dinero, el objetivo es tener los suficientes ingresos pasivos como para cubrir tu estilo de vida. Resumiendo, llegas a ser financieramente libre cuando tus ingresos pasivos son superiores a tus gastos. Hay dos fuentes principales de ingresos pasivos. La primera es el dinero que trabaja para ti. Aquí se incluyen las ganancias procedentes de inversiones en instrumentos financieros tales como las acciones, obligaciones, letras del tesoro, mercados monetarios, fondos de inversión, etc. Y la segunda fuente principal de ingresos pasivos es el negocio que trabaja para ti. Esto implica generar ingresos continuados procedentes de negocios en los que no necesitas estar involucrado personalmente para que funcionen y generen dinero. Soy muy consciente de que cuando hablamos de todos estos temas puede haber gente que se sienta incómoda e incluso atacada. Pero esto no se trata de una crítica a la gente pobre o de clase media, ni tampoco una veneración a los ricos. Cuando hablamos de pobreza y riqueza, evidentemente que la parte económica está ampliamente correlacionada con todo esto. Pero a mí me gusta siempre darle otro enfoque, que es el de prestarle muchísima más atención a la parte mental, es decir, a la pobreza mental o a la riqueza mental. Y os cuento por qué desde mi punto de vista nos tenemos que mirar los secretos de la mente millonaria desde esta perspectiva. Puede que a día de hoy seas pobre, no pasa absolutamente nada, muchos venimos de allí. Pero lo que debes entender sí o sí es que lo que tienes en el bolsillo a día de hoy no importa, esto da igual. Pero sí que es de vital importancia que te preocupes de cuidar lo que tienes en la mente, porque eso es lo que te mantendrá donde estás actualmente o por contra te llevará allí donde realmente quieres y mereces estar. Existen personas pobres, económicamente hablando, que han desarrollado una mentalidad de riqueza y prosperidad. Tal y como ya hemos comentado muchas veces, el proceso es ser, hacer y solamente al final tener. Por este motivo existe un periodo entre el ser y el tener que es donde parece que nada ocurra, ya que por un lado tienes la mentalidad correcta, pero por el otro todavía no tienes los resultados. No pasa absolutamente nada, sigue luchando. Esto forma parte del proceso y sobre todo recuerda que cuando tienes la mentalidad correcta y actúas en consecuencia, el tiempo se encarga de ponerte en tu lugar. Muchas gracias por haberte quedado hasta este punto del vídeo. Me gustaría muchísimo poder leer tu opinión sobre los términos riqueza y pobreza que hemos ido comentando durante todo el vídeo, así que espero tu aportación en la caja de los comentarios. Si te ha gustado el vídeo solamente te pido un like y sobre todo que actives las notificaciones, la campanita, de esta manera cada vez que suba un nuevo vídeo lo sabrás enseguida. Me puedes seguir también en mi cuenta de Instagram que es y ya para terminar, recuerda, educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo libro.